Mofle en directo, llegó el momento Mofle en directo, feliz me siento Mofle en directo, llegó el momento Mofle en directo, feliz me siento Buenas, disculpe ustedes la Mofle No, fíjate, yo soy Beyoncé Aunque para tú creo que esta es la canción Y como ustedes, Javier Pimentel Javier Pimentel, nació el 7 de julio del 71 Uy, este muñequito no parece cincuentón, está papacito Aunque sí es papacito, porque tiene una muñeca preciosa que se llama Rafaela Y tiene los mismos ojos gatos Javier ha sido actor, director, productor, guionista, ingeniero en sistemas Y lo mejor, un gran amigo Inició su carrera en Ecoavisa a los 16 añitos Y desde ahí, no ha parado de tener éxitos Uno de los más importantes fue Soltero Sin Compromiso Luego fue director de contenido de La Pareja Feliz y Vivos en Teleamazonas Hoy tenemos a Javier Patricio Pimentel Romero con nosotros para que ustedes lo conozcan ¡Bienvenido Javier! ¡Bienvenido Javier! ¡Bienvenido Javier! ¡Bienvenido Javier Pimentel! ¡Qué bestia! Javier Pimentel, actor, director, creativo, guionista ¡Niño! Actor, cantante, papá, ¿qué más? ¡No, cantante no! ¡Niño, qué eres! Ya estás exagerando, monfre, por eso es que no me gusta venir ¿Qué más? ¡No, ñaño! ¡Tienes un currículum gigante! Bueno, el currículum Bueno, el currículum Digamos que es tu experiencia, porque de currículum no tiene nada ¡Maldita! Gracias por invitarme, estoy feliz de volver a verte, monfre ¡Que vete, te lo vio, baby! No, estoy contento, estoy contento de venirte Una amiga tuya estuvo en el programa de Nosotros en Huevos, Flor María Entonces, bueno, ella me dijo, yo le conté que iba a venir Y me dijo que me ibas a preguntar de todo, sin filtros ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Director, actor, creativo, guionista? Divertirme, a mí me gusta divertirme creando Yo creo que eso es lo mío Soy de generar historias, de ideas, de supuestos, de imaginarme, ¿no? De situaciones Y yo creo que eso, a la hora de la hora, es lo que más disfruto, contar historias No, no, será que eres medio bipolar tú, mi hijo Bipolar, bueno, yo creo que todos somos bipolares Sí, ¿no? Sí, cuando nos cabreamos, nos transformamos, ¿no? Y después cuando nos calmamos, ya volvemos a ser normales Oye, pero qué manera de crear, porque tú tienes una creatividad Tú le vas a ir, así nomás lo ves, pero cuando empiezas a trabajar, ya no, tú eres un monstruo Eres una bella ¿Sabes que este man estaba así como, que tenía la parte de los creativos, era como un buque? ¿Te acuerdas que le decíamos el ataúd? Porque era rectangular y era muy angosto, o sea, era largo pero muy angosto Y ahí nos instalábamos hasta cinco o seis personas Como el área 51 Sí, sí, sí Que nadie podía entrar, solo ellos Y de ahí se estaba cocinando hasta que salía el... Se trabajaba bastante y ustedes estaban ahí al lado y constantemente estaban... De repente, cacho, déjame contarle al público qué, porque creo que todos nos entienden A ver, cuente Javier Pekmetel fue creativo de la pareja feliz Claro Desde la segunda temporada ¿Cuántas temporadas hicimos? Cinco Cinco Y eran... Cada temporada eran como cuarenta, cincuenta capítulos, era una locura Pero bueno, pero... A mí me gusta, ¿sabes qué me gusta en algo de tú? ¿Qué? Porque tú eres... es como generoso ¿Por qué soy generoso? Con tu intelecto, porque este aquí es ahí una enciclopedia, pero... Pero te gusta enseñar, ¿verdad? Tú tienes que haber sido profesor No, no, no... No creo, no tengo mucha paciencia, ¿sabes? Sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad Me he olvidado su parte Sí, es verdad, es verdad Pero a tus creativos, ¿tú les enseñaste a estructurar los guiones? Bueno, es un poco de compartir Es que es la única manera de poder trabajar en equipo Es lo que aprendí Yo creo en el equipo, leyendo, leyendo Gracias a Dios llegó una etapa, pude disfrutar del crecimiento de internet Y el internet me dio un conocimiento muy importante Después tuve la oportunidad de hacer varios cursos online En donde, por ejemplo, mis papers, mis cosas eran sobre las series de esa época Seinfeld, Friends, se desglosaban esas series, se analizaba la estructura Y son parámetros y técnicas Por ejemplo, el sitcom tenía el Cold Opening Que lo empezamos a usar en Pareja Feliz Y me encanta porque siempre, entonces, cuando tú lo escuchas hablar Él te habla así, Spanglish Todas las terminologías en inglés Es que así te estoy diciendo Y ahí te toca, tú estarás aprendiendo Pero tú sabes inglés Sí, pero me gusta escucharte Usamos el Cold Opening que era un intro en frío Es un chiste en frío Y después ya Se desarrollaba Desarrollábamos en tres actos Y bueno, era un trabajo de equipo Como te digo, era un trabajo de equipo Yo creo que el trabajo de equipo Y la única manera de hacerlo bien es Que todos estemos hablando el mismo idioma, ¿no? Y para hablar el mismo idioma hay que saber De repente nosotros estamos así Bueno, ¿qué hacemos? Ay, vamos a ser vivos Incluyamos a Javier Pimentel en vivo Incluimos a Javier Pimentel en vivo Y de repente, este amarillento Tengo una idea de hacer Zombies ¿Te acuerdas? Qué loco Ah, eso fue lo máximo Qué loco Sí, queríamos darle una temática Y en esa época de Walking Dead Los Zombies O sea, acababa de empezar la serie esta Y se puso de moda, ¿no? Siempre han estado de moda Los Zombies siempre vienen bien La gente de pronto no sabe Quién está detrás de cada proyecto, ¿no? Pero este hombre ha estado detrás de un proyecto vacasísimo ¿Vos también? ¿Soltero sin compromiso? Soltero sin compromiso también Increíble Increíble Pero Javier Pimentel Los otros son los actores Pero este hombre tiene la cabeza ahí Y también el programa que hacía con Chávez ¿Cómo que era? ¿Con cuál? La UHF 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 para mí es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me encantaría volver a hacer Ya, me encantaría volver a hacer UHF Me parece que en tan poco tiempo Porque no fueron muchos episodios Fueron creo que 26, 27 episodios Para mí los personajes eran tan ricos Hacíamos tantas locuras Para mí era genial, era genial Roberto hizo un personaje El licenciado Rossetti Juan Javier Rossetti ¿En qué momento justamente estás escribiendo? Cuando estás en el baño haciendo popó No No, no, no ¿Sabes qué? Es algo que me está pasando No sé si es producto de la edad Pero ya no es tan fácil Ya no es tan fácil aislarme de todo lo que está ocurriendo alrededor No solamente en el país o en la ciudad Sino emocionalmente Aislarte de todo para concentrarte en escribir Se me hace muy difícil Ya no somos los de antes, mi querida Mosley Ya estás cerca de sexto piso Tengo 51 años, no estoy cerca todavía Pero para allá voy, para allá vamos todos 51 años en este julio Recién se te está notando Uy, ahorita, la verdad ¿En qué se me nota? No me digas A ver, ya porque ya tienes aquí medio blanquito No, pero aquí en el pecho y en otras partes también Pero naño, tú hasta que tenías como 48 Parecías de 33 Oye, no me salía nada, ni barba, no tenía nada Por aquí ya hay algunas canas ¿Tu mamá cuántos años tiene? Mi mamá tiene 84 años desde hace 3 O sea, ya no, 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 a veces ya me confunde De vez en cuando tengo que cogerle la cédula para recordar cuántos años tiene ¿Y tu papá cuánto? Creo que 84 Mi papá ya hubiese cumplido más de 105 años A ver, mi papá nació en 1904, me parece Entonces, sí, imagínate O sea, que te tuvo a tú a cuánto, a los 83 Casi a los 70 años A los 70 Una barbaridad, una barbaridad Y dos años después a mi hermano menor Sí, muy moderno era mi papá Así lo veo, ¿no? Pero tú no sacaste eso Ojalá ser hereditario, digo yo, esas bendiciones, esa potencia Porque ahorita tiene una nada más, ¿no? Este, sí, y creo que ahí me quedé, una es suficiente, una es suficiente Oye, Rafa, una niña preciosa Es una bella, es una bella, es una niña muy madura Es una niña que a su corta edad ha tenido que atravesar por diferentes situaciones Algunas muy complejas Sí, todo lo que vivimos es un aprendizaje Así es Entonces, yo ya veo a Rafaela convertido en una estrella Ojalá Así va a ser Ella quiere estudiar afuera Ella, ella quiere, todavía no decía a veces como que quiere estudiar psicología Ojalá Este, pero, pero está, pero le llama mucho la atención el arte, ¿no? La cultura, le encanta leer Ella, oye, ella hasta el día de hoy lleva leído cerca de 70, 80 libros, ¿no? Y diferente, de diferentes tipos Cuando salgo con ella, vamos al centro comercial, ella no me pide, ¿sabes qué? No me compres maquillaje, no me compres esto, vamos a comprarme un libro Tú, este, tú eres bien, bien romántico eres tú, ¿no? Detallistas Cuando hay plata, sí O no, no, cuando hay plata somos hermosos los hombres, bueno Pero no, porque también puedes hacer detalles con un lindo desayuno Correcto, sí, 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 bueno, a mí me gusta cocinar Sí A mí me gusta cocinar, me gusta mucho atender, eh, servir, ¿no? Me, 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 me... ¿Y qué cocinas? A ver, ¿qué cocinas? Soy muy bueno haciendo sándwiches, pero no tienes idea del nivel de sándwiches Pero es que no, tú dices sándwiches O sea, ya, sí, pero mantequilla me revelada Pero no es como mantequilla me revelada No, 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 aquí yo, yo los preparo de, de otra manera ¿Y te gusta todo lo que tiene verde? El, por supuesto, pero el verde es mágico El verde es mágico El verde es mágico Una vez en internet leí que el bolón era amor con presión y fritura Ajá Ya, a mí no me parece tremenda descripción No es nada más lindo que el verde Y el tigrillo El tigrillo es hermoso Mira lo que te traje de Pastelería Adriana Me vas a mandar Yaño, te voy a dar Para que te comas ahorita y mañana y pasado ¿En serio? ¿Me puedo llevar? Te puedes llevar Para llevar, mija Ok Pastelería Adriana Me gustan mucho los pasteles Los croissants Bocaditos de dulce de sal Mi primer bocado que pego en el día Es siempre de Adriana Pastelería Solo quiero el de Adriana, no otra panadería Ay, sándwiches de dieta Qué suerte es la mía Qué suerte es la mía Mírame toda la maravillosa que te... Me quiero tragar todo Es tuyo De verdad Te lo prometo Y cómo me llevo en la moto así tanto pastel Uy, es verdad Qué lindo nuestro viaje en moto No te acuerdo Sí, sí, sí De la ciudad Javier Imagínate qué bonito Y tú sentada de ladito Es lo más romántico Es verdad No, ahí Yo te lo hago llegar No te preocupes Ok, ok ¿Qué quieres? Sé que tú eres amo del verde A ver, pasa el verde Verde ¿Dónde está el verde? Verde, verde 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 Hágale Pero esto es con cuchara Ah, con cuchara No, no con tenedor No, no, con tenedor se riega el verde Con cuchara el verde entra todito Ajá, mira ese este Este es tigrillo Tigrillo De Pastelería Adriana Pastelería Es que tiene desayuno Pastelería Adriana Qué bestiación, ¿no? Hay también para que te lleves a tu casa De verdad No te compras esos manos como esos que tienen allá atrás Y ahí llevas tú todo tu Y la reparto No, ando con una mochila Ando con una mochila No tengo muchas cosas Deberías comprarte Oye, me encanta que eres de chico moto Ajá, ajá, ajá Siempre me gustaron las motos Y ahora Y ahora tomé la decisión de Y bueno O casi obligatoriamente Porque vivo por acá Pero trabajo por allá Y ir todos los días Es un tema con el asunto gasolina Como están las cosas Bueno, y mira Este sánduche ¿Ya? ¿De qué es? Este sánduche Es... Es de... Es que tiene una mezcla Mira, a ver Tiene queso Tiene... Tiene jamón Tiene... Tiene pollo Espérame a lo mejor A ver Yo quiero probar el póster ¿Cuál quieres? Sí A ver ya Ese me lo vas a comer ¿Este? Sí Ah, a ti te gusta El que tiene extra La galleta, ¿no? La galleta Ah Mmm... Me gusta Y yo que te venía a sufrir De que me he engordado Y no... No sé si odiarte, Mople Por todo lo que estás haciendo No te has engordado nada Sí me he engordado Toma ¿Qué toma? Esto se hace así Mira, a ver No, a este man Yo le voy a tomar una foto ahorita Déjame tomarte una foto Ajá, aquí estamos grabando Aquí estamos grabando Y mientras sale el ruflo por allá Este está comiendo Como que estuviera En la esquina En los agachaditos No en las galletas No en las galletas No, siempre hay plata No está en tu bolsillo Que es distinto Ajá, correcto La plata está Pero no para mí Tienes que buscar Nunca digas a eso, Javier ¡No! ¡No decretes! No estoy decretando Estoy riéndome Ni siquiera lo piense Porque el universo no entiende si es chido o no No, es verdad Es verdad Tú vas a ser millonario ¿Te acuerdas que tú decías que tú querías ser multimillonario? Yo nunca he dicho eso ¿Qué me estás diciendo? Nunca 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 Yo te voy a decir Si me di cuenta de algo Justamente por la pandemia Fue darme cuenta Aprender a darme cuenta De las cosas que son realmente importantes en nuestras vidas Llegó un momento en que podías tener muchísimos millones en el banco Pero no tenías alimentos o tenías que ir a pararte A hacer fila afuera de un centro comercial para comprar alimentos Y eras igual que el que estaba O no tenías medicina y no te recibían en ningún hospital Igual que el que nada tiene Ajá Y yo creo que eso es un instante histórico como para cambiar, reprogramarnos Ajá Entonces, me reprogramé, digámoslo así Y digamos que ya como tienes estás en el quinto piso Ajá Ya, y ¿cuándo te reprogramas con el matrimonio? El próximo año, ve Te lo juro Sí, pero ¿tienes alguien a ella que también jure o no? Tengo muchas ¿Muchas? Muchas ganas De casarme No, hablando en serio Ya estás enamorado Estoy con una persona maravillosa Pero hace años que yo no te veía enamorado Llevo cinco años con una persona maravillosa Con subidas, bajadas, pandemia en medio Pero hemos aprendido a querernos Amarnos como somos A tolerarnos Y como siempre digo Si soportamos la pandemia Cualquier cosa es posible Oye, escúchame Pero acuérdate ¿Cómo fue llamada la ángel de piedra? No, no, tú no eres el de ángel de piedra Vas a venir con esa pendejada tú también Perdóname Eso fue el imbécil de Danilo que estuvo por aquí, ¿verdad? No, te lo juro que no Pero Es que no me acuerdo Pero tú eras No, el ángel de piedra Yo ni nacía, creo Cuando Christian Norris Hacía el ángel de piedra Todo el mundo se equivoca, ¿verdad? No soy yo la única Me jodí la plena Era una historia comprada De una teleserie Colombiana Entonces mi personaje se llamaba Andrés Nunca me voy a olvidar Nunca hizo nada importante Por ahí salía Mandejé moto una vez Pero yo tenía, ¿qué? 17 años Creo 17 años Y esa fue mi primera experiencia en actuación Y de ahí, bueno De ahí ya vino una mujer ¿Tú te acuerdas de esa barbaridad? Pero ¿cuál fue así la que a tú te catapultó? De lo que me sienta así ¡Wow! ¡Qué bacán! Que hice eso Emergencia Emergencia sin duda Pero yo me acuerdo Cuando llegaste a ECOVIC Y decían ¡Bienvenido, Javier! ¡Claro! Y después ¡Hasta luego, Javier! Así reciben y despiden a todos Tú lo sabes Oye, yo creo que eso fue el motivo de risa Durante como 5 años Me parece tan gracioso ¡Bienvenido, Javier! ¡Bienvenido! ¿Y de ahí? ¡Hasta luego, Javier! Ni un año ¿Y por qué te votaron? No, no es que te votan Oye, pero ya yo sé Se acabó el proyecto No Pero, pero Javier Alvarado El contrato Escúchame, Javier Alvarado Él dijo Este tiene que ser Este tres Tres o multitud Tres o multitud, sí Pero tres o multitud Era vacancísimo Era vacancísimo Era grabar un sitcom Con público en vivo ahí Era lo máximo Era vacán Y ahora ya no te gustaría Hacer una serie así ¿Sabes lo que pasa? Y hablamos de eso Con tu pana flor Lo que pasa es que Embarcarte en un proyecto dramático Ahorita en televisión Es Tienes que dedicarle mínimo 12 horas diarias Es verdad Durante 4 o 5 meses Y esto funciona lo mejor más Entonces Dejar de De empujar Mis proyectos De compartir tiempo Con mi familia Con mi pareja Con mi madre Para pasar metido En un estudio 12 horas al día O de En una unidad móvil Moviéndote De locación Aguantando calor Aguantando Porque no es fácil esto Mucha gente piensa Que hacer producción dramática Es así Vacancísimo Oye Pero tú también Quieres hacer obras de teatro Yo sí Eso es bacán Porque son periodos cortos A ver No a todo No a todo A ver Yo para aceptar un proyecto Una obra Como se lo he dicho A Como lo he dicho siempre A mí primero La historia me debe comprar Si es una buena historia Si el guión es bueno Yo me embarco Solo es lo único No importa la sala No importa donde sea Puede ser microteatro Puede ser lo que sea Bueno yo voy a decir algo aquí A ver Javier Pimentel Es la persona Que le dio estructura A los moflólogos Que ustedes ven Que se divierten Y que lo disfrutan Fue Javier Pimentel El que escribió El primer moflólogo Claro yo le puse mi toque Pues no Pero él me entregó Ajá Él me entregó La estructura La historia De la virgencita Que hasta el día de hoy La cuento ¿Cómo era? La historia de la virgencita No la puedo contar No mentira Si lo puedo contar Que la mofló Se dio cuenta Que papá Noel no existe ¿Te acuerdas? Que cague de risa Esa nota Bueno Lo máximo Lo mejor Y de ahí hicimos El parejólogo juntos Y de ahí ya Javier Se hizo el ocupado No Si no es que Chuta En esa época Nos despidieron a todos De Teleamazonas Pues no Entonces Teníamos que buscar camello Pues camello En serio Tocaba Ya es verdad Y ahí me dejó barajada A mí ya Pero bueno Vamos a regresar ¿Verdad Javier? Vamos a hacer Una obra de teatro Si Si te gustaría ver Una obra de teatro Con los dos O que él escriba Y yo actúe Puede ser con el cachorro Oye También Ese pelado Si la mueve Si la mueve La mueve bien Habla bien Más respeto Por favor Más respeto Más respeto ¿Qué tal? ¿Eres mentiroso Javier? Cuando hay que serlo Cuando te sale el pellejo No Para salvar el cuerpo No ¿Sabes qué? Es otro de mis aprendizajes de vida Así Las mentiras solo traen problemas Solo traen problemas Y una mentira chiquita Es el principio De un problema grande O sea Vivo con el miedo De que me dé Un patatús ¿De verdad? Claro Entonces decidí No acumular estrés Ya me relajo Este Y me voy de relajo Eso te iba a decir Porque de relajo Te has ido Varias veces Oye Oye Ahora quiero saber Qué tan Sincero eres Conmigo la moza A ver Toda mujer fitness Como yo Que se preocupa De su cuerpo Hace dieta Pero en enero Ahorita no vayas a hacer Mírcula poniéndote dieta Ahorita se viene El intercambio de regalos Mígros secretos Navidad Fíjate tu cumpleaños Fíjate Navidad Fíjate el cumpleaños De tu hijo De tu otro hijo La sombra regalona El bingo bailable Fin de año Los rellenados Para el perro Calentándose Te vas a comer Ahorita come lo que quieras Pero siempre Que tengas hambre Tienes que venir Al chandistón Que bello Que bueno Que bello El mejor pavo El mejor El mejor chancho El mejor Enero Bienvenida Gracias Mesa para Para comer Por mi hijo Muy bien Aunque yo ya sé Lo que voy a pedir Quiero Carapacho De lomo Carapacho Querrá decir Eso mismo Eso mismo Y tráeme El mejor De los platos No sé cuál es El plato más pedido Le puedo ofrecer A los coblios ¿Qué es esa movida? Es un espagueti Con frutos del mar Y no puedes decir Y no puedes decir tallarinco marico Enseguida Pero vete Chumas el trucho Y me traes vino El mejor De los vinos El chúrmio No es carapacho De los coblios Gracias Prego Ya En Carla y Carla, come sano, come italiano Me gustan mucho los pasteles, los croissants, bocaditos de dulce de sal Mi primer bocado que pego en el día es siempre de Adriana, pastelería Solo quiero el de Adriana y no otra panadería Ay, sanduche de dieta, qué suerte la mía Pero no podemos empezar, Adriana y no la sí Primero tengo que adobarte con private bar Qué rico ¿Saltamonte? ¿Coco? ¿O amaretto? No, saltamonte, pasa el saltamonte No te pierdes ni me dejas ni bailar, que se te pegue el baile Pasa, pasa Cuidado, riega Cuidado, riega, me dice O sea, anda cuidando la sala Ya, cuidado, te jodo la alfombra Ajá, más o menos A ver, a ver Ah, qué rico ¿Ya? Chuta, yo sé que la plena Toma No sabe agarrar, ¿no? Yo sí se agarra ¿Quiere que te enseñe? No, 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 no ¿Qué pasa, Mofle? Cuidado Vámonos respetándonos Ay, tú eres bien Ahí está Oye, de verdad que a estos manes no se les ríe, ¿eh, Mato? No, 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 a ver Sorbete ecológico Ecológico, biodegradable Exactamente Bueno, salud, Mofle Salud Por el gusto de volver a verte Uy, qué lindo Así había una obra, creo que se llamaba, ¿no? Creo que era de Marta Antaneda La pepa esto, ¿ah? Manda a ver Manda a ver Manda a ver Una caja de Y probar A ver ¿Este qué es? Este es de coco De coco Es pepa Y yo así Es pepa Se ve a protector solar Muy rico, muy rico, muy rico, de verdad Qué buena opción ¿Dónde encuentro esta locura? Esta locura aquí Sí, tú simplemente escribes a Private Bar Y te lo puedes llevar a la playa Imagínate Irte así a la playa Y te llevas cuatro En una cosita así con hielo Así, con hielo Un vasito, ¿no? Y puedes ahí mezclar Un vasito Y te llevas el vaso Ah, correcto No seas egoísta Pero para mezclar sabores, pues Las puedes combinar ¿Por qué no? ¿Qué tal quedará? Ajá Ah, mire esa idea ganadora Eres creativo Eres creativo Y la cocina también eres así Y cuando te pegas También También Eres creativo Claro que sí Hay que crear Hay que crear Vamos a ver Ahora sí vamos a ver El Yala y Nola A ver, a ver El Yala y Nola Pregunte Coja, coja Lo vas a preguntar pendejada Cuidado Ok Yo nunca jamás en la vida Me he cabreado Cuando la gente Del ascensor Entra Y no espera que salga Primero la gente sale Oye Es verdad Sí A ver Yala es que sí Me he cabreado Te cabrea Sí, cuando Llega el ascensor Quieren entrar antes de salir Sí, pero de verdad Que te puede dañar el día Me cabrea eso Sí Me daña el día eso Me daña el día El mal O sea El tráfico La gente que maneja mal Las motos que van por todos lados O sea ¿Para qué bajas? Entonces no puedes manejar en Guayaquil Sí, correcto Me estresa manejar Sí, me cabrea manejar ¿No le has tirado pepa de mango así? No, no O sea, es que tú vas con un mango Ahí en la avenida Justo Paso el mango Pásame otro mango No, no, no ¿Te ha pasado? No Eso no Ya está bien ¿Ya? Yo nunca más en la vida me casaría O sea, Nola sí me casaría No Ah, entonces perdóname Sí Sí ¿Cómo que se llama tu novia? Este, Marianela Marianela Mira, pues Nola primero dudón No, 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 no Pero es que me amagas pues Si te casaría Sí, sí, sí Si te volverías a casar Claro que sí Ya Yo nunca más en la vida Me han mandado a terminar ¿Te terminaron? ¿Qué? ¿Por correo electrónico? ¿Te mandaron a decir que ya no querían estar contigo? Sí, sí Sí, no te puedo decir quién fue No, no te preocupes que yo ya lo sé No, no, no No, pero me mandaron a decir con una amiga En esa época no había Whatsapp No había internet Entonces me mandaron a decir con una amiga Oye, ¿qué fue? ¿Cómo si me llamas? Ah, es que mira Resulta que Fulanita ya no quiere estar contigo Claro Y yo ¿Ok? ¿Y cómo sabes? ¿Por qué me dijo? Me dijo que te diga Ah ¿No la puedo llamar? No, ¿sabes qué, hermano? Ya no, ya no, ya Ya está con otro Ya está con otro ¿Cómo? Fue la primera vez que me rompieron el corazón ¿Por qué no hacemos una obra? Sí, deberíamos 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 De nuestras experiencias Ah, sí Claro Bien maldito Manda a decir que ya no quiere estar contigo No, fue horrible, fue horrible No, por eso Ahora que cortamos te digo el nombre Yo, yo Te calles más Yo nunca más en la vida he bailado en la intimidad O sea, has hecho como stripper o algo así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eres de sexy? ¿Qué? No Pero hazme la magia ahorita Pero es que después me pegan No te pegan Es que yo sí soy sexy stripper Pero bien mandarín Pero mi puta Pero hazme la magia ¿Cómo sería? Bueno, el tema de cintura 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 El movimiento de cintura es el que debe perdurar ¿No? Sí Y para adelante Así debes tener cuidado Por la atrocidad Entonces, este, tú Es movimiento de cadera y hombro Y te vas desnudando Cadera y hombro Y te vas desnudando en ese momento Claro El hilo dental es lo último que me saco Pero entonces empiezas así El amague, baile Sí, sí El amague, claro Con el chor Claro Se te ve sexy Yo nunca más en la vida He quedado mal en un Si has quedado mal Claro, a veces el alcohol te traiciona Sí Me he quedado dormido Y tu amigo también Claro, es que se duerme uno Se duerme el otro Yo nunca más en la vida Hay que ser honesto Hay que decir la verdad ¿Quién no ha tenido Uno de esos malos momentos? Sí, es verdad Por eso hay que controlar Hay que controlar Hay que tomar hasta que estés en el Ahí, perfecto Exacto Si te pasas Queda como puerco Así está el amigo Yo nunca más en la vida A ver He rechazado a una mujer Que se me ha ido de bola Nunca he rechazado a nadie Hay que aprovechar entonces No, a ver No es cuestión de rechazar Yo no creo que se me han ido así de bola Pero sí he tenido así que tomar decisiones Por ejemplo, estoy en una relación y estoy feliz ¿Te te metes de bola ahorita? Y por ahí no, no, para nada ¿Y qué haces de este tema de bola? Me hago el cojudo Pues el mundo es de los que saben hacerse los cojudos Perfectamente Yo nunca jamás en la vida Me he vacilado a una amiga de mi novia Sin que ella se entere No, pues eso jamás Dios me libre Espíritu Santo, por favor Nola, Nola, Nola Nola, Nola Nunca, nunca Ya está bien Ya, ok, gracias Yo nunca jamás en la vida he entrado a Instagram a esto ¿Quién era una ex? Nola ¿Te da pereza? No, ya pruebas superadas Si no, no es ex Ya Yo nunca jamás en la vida me he bañado desnudo en la playa Es vacancísimo ¿Por qué yo me enteré de esa historia? No, es Oye, aguanta Aguanta, oye, ¿qué pasó? Ay, ¿cómo fue? Cuenta, cuenta No, no, en playa A ver, a mí me encanta la playa Es parte de la... De... 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 De lo que debes hacer antes de irte a este mundo Es poder meterte en la noche Este... Una noche llena de estrellas A bañarte en la playa Este... Y después de... Es vacancísimo No, no, se... Ya No se sapa No se sapa Yo no es que eres sapa Yo nunca jamás en la vida me... En la playa ya sabemos que sí Yo nunca jamás en la vida me... Es un ser de televisión Jamás 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 Eso sí no Sí, no, no, el ser del... El ser del trabajo es trabajo Este... El placer es otra cosa Ya está bien Yo nunca jamás en la vida he estado con una mujer mayor Aquí En algún momento Ahorita ya no Ahorita ya no Pues tendría que ser con mi mamá De la edad amiga mi mamá debería ser De las telefunqueras de mi mamá Así Escríbeme ¿Tú también juegas teléfono? No, o sea, sí juegas teléfono Pero no con mi mamá ni las amigas Me miran raro Yo nunca jamás en la vida me pegó en el baño No, no Es así, puede ser Claro, todo el mundo ¿Quién no? Pregunta cojuda Pregunta cojuda Oye, ya, bueno, ya se acabó ¿Tú eres caballero? Ah, quiere más, quiere más Yo nunca jamás en la vida he tenido pezuña ¿Me ha tirado pedos adelante todo el mundo? Sí A ver, somos seres humanos, ¿no? ¿Ha robado? No, que te acuerdes A ver No, todo el mundo ha robado Pero sí En algún momento ha robado Pero que me le robaba Este, papito, váyase a la tienda por favor Y me trae no sé cuántas cosas Ya, mamita Y yo iba a la tienda Y yo embarraba de chocolate Ya, tome mamita ¿Y el vuelto? No, no hay ¿Qué vuelto? Ya, obviamente ese tipo de cosas Que goleaba a mamá Yo sí le goleaba La goleaba a mamá con los vueltos ¿Tu mamá está viva? ¿Y te está viendo ahorita? Sí, sí Pero ella no ve YouTube No sabe cómo ¿Cuál es tu mejor regalo en Navidad que te han dado? Siempre está esa ilusión, ¿no? Cuando eres niño y llega la Navidad Claro que la situación más importante en esa época fue el Atari El Atari Esa consola de videojuegos El Atari Cuando era niño Imagínate Yo tenía creo que 8, 9 años Y de repente tienes un Atari Donde podía jugar Pac-Man Era vacancísimo Pac-Man Y de ahí Obviamente de viejo Yo todavía guardo Un portallaves Que me hizo mi hija Como una actividad ahí en el colegio Y lo pintó Y es como una casita Y que tiene los pins Para colgar las llaves Para mí ese es uno de los mejores regalos Sigue siendo neuróticos Sí, bravo Soy muy perfeccionista Exigente, sí Pero ya como te digo Ya me estoy tomando la vida mucho más en serio Ya no me afecta A mí antes los problemas Personales Profesionales O sea Me costaba soltarlos ¿Qué haces tú? ¿Cómo tú crees Que es la mejor forma de vivir sanamente? O sea Aparte de ya Que tú dices que no me enojo No me cabreo ¿Cómo haces tú para controlarte? Yo creo que es fundamental Para ser feliz Saber aceptar Lo que podemos lograr Y no No enfermarnos Cuando las cosas no salen Como lo pensábamos ¿Cuál sería tu ingrediente así De la felicidad? Definitivamente Compañía La compañía La compañía Dicen que la soledad es buena Cuando tú la buscas No cuando te encuentras Pero Yo que he vivido Muchísimas etapas de mi vida Duras Y me ha tocado Experimentarlas solo Te puedo decir Que no hay sensación más horrible Estar acompañado La compañía De alguien Que te tenga cariño Que sea muy empático contigo Que te entienda Que te acepte Para mí esa es la clave De la felicidad Esa es la clave De tu felicidad Sí, sí, sí Está bien Mira Javier Pimentel Me ha encantado Conversar contigo A mí también A mí del Bolón Estaba de madre Esto medio Ojalá no me arrepienta No te vas a arrepentir Si te vas a arrepentir Si todo el mundo Ya te conoce Dime algo Que la gente no sepa De ti Yaño Son como Tienes 51 años de vida Y tiene como 45 años De trayectoria Dile algo Que Sabes que En el noticiero Que hago Siempre Está esa muletilla De que Bueno Hablo de una situación Y Alexa Mi asistente digital Dice Dime algo Que no sepa Y siempre le contesto Algo que Que son así Cosas que Que me han tocado vivir Te digo algo Que no sepa A ver Ya Hace muchos años Me pegué una borrachera Con Shakira ¿Qué? ¿Con Shakira? Sí, sí, sí ¿De verdad? Sí No creo que se acuerde de mí Pero fue hace muchísimos años Y cuando la madre no era famosa O sea Si era famosa Ya tenía Y te la fuiste de bola Se te fue de bola ¿Dónde estás? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Porque fue más dato pana No era la mujer que es ahora Te cuento otra cosa A ver que no sé Mi papá era íntimo amigo De Cantinflas Ajá Y tengo fotos Y toda la verdad ¿De verdad? Sí, sí ¿Es serio? Sí, sí Hay algunas así Maravillas Anécdotas que Y por eso Crevete tan bacán No sé Pero lo que sí recuerdo Perfectamente Es que cada vez que Cantinflas estrenaba Una película Mi papá nos llevaba Al cine maya A ver las películas De Cantinflas La última Me acuerdo que fue El superagente Ya quítenle eso Mira Yo voy a ser Una buena ciudadana Contigo Eso Voy a cortar este programa Y nos vamos a tomar Otro por ahí Ya listo Y nos vamos a pasear en moto Ay, sí Nos vamos a pasear en moto Ya van a ver el video Vayan a Instagram ¿Cuál es tu Instagram? Este Japime Arroba Japime Japime Con X Japime El mío Arroba Moffetv Te love you Chao El próximo jueves A este amarillento Lo haré hablar Doñaño ¿Por qué todos los futbolistas Dicen sí, sí Y bueno El profesor me dio la confianza Que todos los futbolistas Hablan así ¿Qué haces tú Doñaño? Y dicen lo mismo Yo nunca más en la vida Me he leído de bola A una reportera ¿De qué te disfrazaste? Me disfracé de la Moffle Y de hecho Le dije Que me prestaron vestido Y todo Aunque me quedaba cortito Eso iba ¿Quién organizó El concurso? Yo ¿Y quién ganó? Yo Moffle 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 Moffle